Tiene cara de pocos amigos, ¿eh? ¡Ostras! Uy, se va a estar a la mesa del jurado. Madre mía, qué miedo, qué misterio, pero qué... ¡Ah! 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 Es el sacacorcho de las Magnum. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Sí, ya, ya! ¡Sí, ya lo veo yo! ¡Ay, por favor! ¡Sácatelo ya! ¡Sácalo ya! ¡Duele de verlo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dani! ¡No, hombre, es que... ¡Tienes que ir! ¡Venga! ¡No, tú primero! ¡Dani, venga, va! Está descalzo, igual va a pisar el cuchillo. ¡Ay, que no, por favor! ¡No, no! Es que ya sé de qué va a ir esto. ¡Séntate, por favor! Yo me siento, ¿verdad? ¡Séntate! ¡Claro, claro! ¡Ay! ¡Así! Agarra, Ocho. ¡Agárrate, que igual coges velocidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si tienes la mano a tirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Un poquito de agua? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Cómo te llamas? ¡Zeno! ¡Zeno el Fakiro! ¿De dónde vienes? ¡Caserta, Italia! A ver, yo me gusta ver sufrir a mi compañero Dani Cuando veo estas actuaciones Gracias Pero ha sido tan fuerte ese momento del gancho, el sacacorchos Sacacorchos, sí Un sacacorchos retorcido Porque yo creo que eso nunca lo habíamos visto Ha sido muy impresionante ver estos momentos aquí cerca Y luego, evidentemente, trasladar a Dani con el gancho O sea, ha sido muy heavy ¡Muy heavy! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Guau! Gracias, gracias ¿Cómo te has sentido tú, Dani? Eh... Con el mio fratello ¡Sí! ¡Zeno el Fakiro! ¡Zeno el Fakiro va a hablar con te en español Porque la gente no entendiera si tú y yo hablamos italiano, eh! ¡Bene! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias! No, lo hago por la gente, no, eh! No, cuando hablo español, pero con acento ya es italiano, ¿no? Hablo español, eh, no No, vamos a ver, estar ahí y verle la cara, en la que tenía el gancho que le salía tal, con la fuerza tirando de mí, que yo... ¡Peso! ¡Ja, ja, ja! El control que tenía... ¡Nada! ¡Brutal! Es un número brutal Yo, honestamente, esperaba más Sí, lo de lamer las aspas de un ventilador, hombre, pues... Bien Pero, tampoco... El sacar corchos, ya hemos visto gente incluso clavándose cosas Y... Y en cuanto al número con Dani, pues para mí ha durado poco, yo le habría hecho sufrir más, no sé Es que aquí hemos visto Fakir es muy, muy, muy potente, lo siento mucho Y... y... valoro mucho lo que hacéis, ¿eh? No, es que no me gusta Me gusta mucho cuando viene un Fakir, pero hoy va a ser uno Para mí, por supuesto, eso sí A Edurne le gusta Yo, aunque sufra con estos espectáculos, el mío fratello Eh... para mí eso sí Nuestro Fakir se lleva dos cies No, 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 no...